La traición de Rodolfo Hernández con los más de 10 millones de votantes que confiamos en él fue evidente después de la foto de ayer, queda claro que este señor siempre fue un petrista y que llegó a un acuerdo de antemano con Petro para sacar del camino a Fico, pues su hijo ya se había reunido con Pinturita Quintero y Francia Márquez para llegar a un acuerdo, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, este señor nunca se interesó en debatir con Petro y se escondió en la segunda vuelta presidencial, después no pidió ningún reconteo de votos y salió apresuradamente en un escueto comunicado a reconocerlo como el nuevo presidente sin oponer ninguna resistencia. Lo mismo que ocurrió con Rodolfo Hernández quien ha despertado una indignación a través de las redes sociales porque pues Rodolfo Hernández no solamente se encuentra con Gustavo Petro sino que dice en su cuenta de Twitter mostrando la fotografía del abrazo, empezó el cambio, la gente dice y aquí qué pasó, entonces será que el ingeniero Rodolfo Hernández votó por Petro también. Diez y medio millones de personas señor Hernández, usted le tiene que responder a diez y medio millones de colombianos que votamos llenos de fe en la idea de que usted si era el cambio, el cambio de verdad, el cambio hacia un país más digno, el cambio hacia un país sin droga, el cambio hacia un país que recibiera con los brazos abiertos la inversión extranjera, el cambio, votamos por usted y ahora usted nos traiciona. No, ingeniero Rodolfo Hernández, eso no se hace, eso no se hace. Usted no puede traicionar diez y medio millones de personas que se batieron por usted, votaron por usted y que no lo eligieron por ciertas razones circunstanciales. Ahora usted de íntimo amigo de Gustavo Petro, entonces para qué hicimos elecciones yo me pregunto. Si todos íbamos a estar de acuerdo, ¿por qué no tiramos un caricellazo y adelante y nos economizamos tanta campaña y tanto gasto y tanta lucha y tanto trasegar por los caminos de una política contradictoria? Si todos estamos de acuerdo, bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Nos equivocamos y ahora el país, sin ninguna oposición en el Congreso, va rumbo al abismo, pues el gobierno petrista acogerá las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Se viene el Acuerdo de La Habana 2.0 con el grupo insurgente ELN, donde los privilegios para ese grupo serán mucho mejor que los que le dieron a las FARC total impunidad y más curules en el Congreso. También la reducción de las fuerzas militares, KINDEL ESMAD y una asamblea nacional constituyente para perpetuar a Petro en el poder. Por ahora recordemos el video que fue subido hace un mes exactamente en este canal y que fue el vaticinio de lo que hoy le sucede a este país. Gracias por ver el video. Si usted no pasa a segunda vuelta, ¿por quién votaría? Por Petro. ¿Por Petro? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en el imaginario mío, hasta ahorita hoy, 23, es que tiene preciso qué es lo que hay que hacer. Le estoy diciendo lo que hay que hacer. No sé si lo haga. Colombia, les habla el carro de la verdad. Quiero que sepan y tengan muy en cuenta lo que les voy a dar a conocer. El pacto diabólico de Petro no iba a jugar todas las cartas en este pacto de la mentira, en este pacto del terror. Ellos han utilizado todos los medios de lucha y uno de estos es el engaño, así como utilizaron los griegos para la conquista de Troya. ¿Se acuerdan? El caballo de Troya es simplemente y llanamente Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es una de las fichas más importantes del pacto de la mentira. Mira, Colombia, no nos dejemos engañar. No nos vamos a dejar engañar. Abramos los ojos. El pacto diabólico está metido en esta situación, en este partido de Rodolfo Hernández, que es un partido de ratas, de mentira y calumnia. Vamos a votar masivamente a partir de hoy, 23, y toda la semana en Miami y el 29 en Colombia. Vamos a votar por la democracia y por la libertad. Vamos Colombia. Pero al final le decía Rodolfo, vengase para el pacto histórico, vengase para acá. Le decía, usted y yo somos invencibles. Algunos dicen que usted en el fondo de su corazón lleva un petrico, que usted es petrista. ¿Sí o no? Dígame sí o no. No. A ver, yo siempre he sido sincero. Me gusta Petro. ¿A qué voy a decir que no? Me gusta. Las propuestas de Petro son un cielo. ¿Pero por qué es de Mesión? No. No. Me gusta Petro. ¿A qué voy a decir que no?